EQUINOXIO 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 Hoy me he visto con tus niños caminando Y tu carita de coqueta con la llana de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo porque estoy sufriendo Correjiana de mi amor Correjiana Sube Todos los cubieros con las palmas arriba dicen Correjiana 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 Hola Vengar Correjiana Cuando eso es tan coqueta, con el piano que sí, que sí, las palmas arriba Todos los solteros, los fiesteros con las manos arriba, las manos ahí, equinoccio Música 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 Llorará, Dios bajará Es difícil para mí la realidad Yo no sé cómo decirle la verdad Que mi vida ya no vuelve nunca más ¡Hey! ¡Hey! Carcelero Entiendo mi condena Siento tanto esa pereza que debo parar Carcelero Estas cuatro paredes detrás de estos barrotes no me dejan verla Carcelero De mi ya no se acuerdan, no tengo más amigos ni blancas noches Carcelero Carcelero Dime la libertad ¡Palma! Carcelero 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 Esta es la cumbia de los tramos, las palmas muchachos A la gente le pedimos jujuy Si viene el fin de semana, todavía no se escucha El bombo y el trapo van a salir Al equipo que tiene más aguante, llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma ¡Dos de Quiroxio! ¡Dale el cabrón! ¡Dale, dale! Los buenos tomadores con las manos arriba, muchachos ¡Canten! ¡Borrachos! Mis amigos hoy festejando un tiempo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte, ¿por dónde vas? Porque la verdad queremos dar Queremos dar las palmas arriba al amor Te mereces esto, mi amor Sé que hiciste lo imposible por venir a verme Agradezco tu actitud ¿Cómo podría pagarte? Mi vida Mi vida Acércate, por favor Quiero sentir de tu abrazo y el aliento Que solamente mujer tú me das Mira, mira ¿Cómo dice? Clavo de vida Clavo de vida Hoy he cerrado entre cuatro paredes Te pido mi vida Estoy muriendo por tener de nuevo tus suaves caricias Y solamente tú puedes brindármelo en hora de visita Clavo de vida Cuando despierto de nuevo me enfrento Cuando despierto de nuevo me enfrento Quieres todo lo que anhelo Quieres ser el regalo que me alfó del cielo Quieres estar siempre a tu lado Basta tus defectos, mi amor enamorado Y no puedo comparar Que yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras que sobran Como canta Giroxio La prota De mi nueva historia Si estamos en horas La que en días felices siempre está presente Y gastas el tiempo solo en complacerme Quieres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Eres en pocas palabras Las palmas ¡Soy! ¡Rupia! 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 Eres muy bonita ¡Hey! Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Todo lo que un miedo con la mano viene arriba haciendo palma, palma, palma De fiesta los pibes vamos a gener Que traigan las pibas algo pa' beber Levanten las manos, los quiero ver Las manos arriba vamos a poder Aquí está, aquí está, aquí está ¡Los escucha! Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba la mano arriba Pum, pa' delante, pum, pa' atrás Para que te regraven la vacía Pum, pa' delante, pum, pa' atrás Para que te regraven la vacía Y esto es La Red Pandilla Y que pasa con las palmas Todo el mundo haciendo palmas arriba Gracias muchachos, gracias chicas siempre Cuídense mucho, cuiden la salud, cuiden la familia, cuiden a los viejos Nos vemos el año que viene Dios mediante el equinoccio, gracias Mejor año para todos, felicidades Ahora queremos escuchar Cantar a todos ustedes Esto que dicen Y dale la repa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Equinoccio Al más alto nivel